Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como veis en el título, hoy me apetecía mucho hacer un vídeo rapidito porque os voy a enseñar mi neceser que tengo últimamente para maquillaje express bueno, tanto para maquillaje express como para maquillaje cuando me voy a ronda por ejemplo, este es el neceser que me llevo porque, bueno, en definitiva cuando viajo es prácticamente para ir a ronda y cuando estoy allí la verdad es que si me maquillo siempre voy para algo muy rápido y bueno, llevo siempre cositas para hacerme un maquillaje un poco más intenso pero igualmente rápido y para, bueno, poner así un buen aspecto o un maquillaje de resultado natural y no sé, llevo utilizando muchas semanas este maquillaje la verdad es que parece que últimamente voy a lo rápido, a lo sencillo y a lo cómodo y solo me maquillo más así tranquilamente y en el tocador cuando voy a salir a cenar o he quedado con algunos amigos para algo más especial pero realmente estoy utilizando muchísimo este neceser de maquillaje que por cierto lo tengo en el baño y es cuando me maquillo rápido lo en el baño y cuando es maquillaje relajado en el tocador arriba así que si os apetece ver que llevo en el neceser para un maquillaje rápido pues quedaros que empezamos bueno, y como quiero que veáis in situ que realmente va a ser un maquillaje rápido también voy a ir maquillándome conforme os voy enseñando cositas deciros que dentro del neceser llevo otro neceser pequeñito, este de NYX que trae algunos pinceles de ojos si no recuerdo mal os lo he enseñado por mi perfil de Instagram que tengo una foto y bueno pues si os interesa podéis pasar por allí de todos modos voy a intentar dejaros por aquí la fotografía son cinco pincelitos para ojos y la verdad es que me vienen súper bien para hacer un maquillaje cuando por ejemplo me voy a ronda y voy a salir a cenar con algunos amigos pues entonces me detengo un poco más en el maquillaje de ojos y utilizo estas brochitas para eso, para los maquillajes de ojos y la verdad es que van bastante bien y me gusta mucho la calidad del pelo es bastante bueno y con estos cinco pincelitos me puedo hacer un maquillaje de ojos perfecto así que bueno, como yo tengo mis brochas de maquillaje de ojos que me gustan muchísimo, las tengo en el tocador pues siempre llevo estas en el neceser y bueno voy a ir sacando según voy a ir utilizando tengo un corrector que no me puede faltar nunca en el neceser de maquillaje express este es el infalible, es un corrector de larga duración y es de L'Oreal la verdad es que yo al principio cuando llego a mis manos la verdad es que no le presté nada de atención y de hecho por eso lo dejé un poco para el tocador de maquillaje rápido para bueno, ir gastándolo y finalmente ahora es el que más utilizo y bueno pues la verdad es que me lo suelo poner aquí en la ojera yo lo tengo en el tono en la ojera y en el párpado móvil porque hay veces que como solo me pongo un corrector pues para igualar el tono y en algunas marquitas que tenga así como un poco más pues más rojitas y con la llama del dedo pues voy difuminando chicas en este neceser no llevo base de maquillaje llevo unos polvos y son los non filter de NYX yo los llevo en el tono medium olive que es el 07 y los acompaño con una brocha de polvos que es lo que llevo y me lo pongo por todo el rostro la verdad es que me gusta bastante el acabado de estos polvos y la verdad es que ahora tengo la piel muy bien y gracias a Dios pues si no utilizo base de maquillaje pues con los polvos solo y el corrector la piel se queda bonita así que súper contenta por esa parte lo siguiente que llevo y es por si me maquillo los ojos porque en alguna ocasión si voy con mucha prisa me delineo el ojo pero bueno en este caso si me voy a pintar un poquito el ojo me quiero dar un poco de luminosidad en el párpado móvil o marcar un poco la cuenca llevo ahora mismo esta paletita que se hizo muy famosa en su momento es la Andrés Me Too de MOA ya sabéis esta se hizo súper súper conocida por las redes hace ya algunos años así que bueno yo lo que voy a hacer en este caso es darme un poquito de luminosidad en el párpado móvil con esta sombrita de aquí que estáis viendo pues voy a coger el espejito porque si no no me ve la verdad es que no están nada mal estas sombras lo que pasa es que siempre llegan cosas nuevas a nuestras vidas y otras pues se quedan desechadas veis esta da bastante brillito en la mirada y bueno ya aprovechando que estoy me voy a dar un poquito de de profundidad en la cuenca con un marroncito topo que hay aquí vale y esto es básicamente lo que haría si me llevo este neceser de viaje ilumino un poco el párpado móvil con una sombrita achampanada y con una sombra marrón mate como es esta de aquí pues marco la cuenca esto claro obviamente siempre lo podéis complicar un poco más si como tengo aquí también una sombra negra podría perfectamente dar profundidad de la línea y marcar una línea negra con un pincelito más biselado y iríamos pues enfatizando más el maquillaje yo de momento lo voy a dejar así y lo que voy a hacer es delinear el ojo que llevo este lápiz de L'Oreal también es de color rich es este de aquí y me gusta porque tiene una punta como para difuminar que lo utilizo mucho en este neceser es el tono 204 brown fusion yo para delinear los ojos de diario siempre utilizo marrón oscuro no me gusta el negro porque pienso no sé como que me endurece demasiado la mirada y me gusta más el marrón así que siempre utilizo pues un tonito marrón lo que hago es que me marco un poco la línea de pestañas y con el con la bastoncillo de atrás lo que hago es que voy difuminando la línea y me saco un rabito ¿veis? y esto sería lo que da un poco sentido al maquillaje y bueno pues este sería el paso de los ojos es lo que básicamente hago cuando tengo muchísima prísima o muchísima prísima muchísima prisa y es que me pongo corrector me echo los polvos me paso el delinear y listo si tengo así más tiempo me pongo la máscara de pestañas que también da bastante buen aspecto al rostro cuando llevas poco maquillaje esta en este caso es la Miss Hippie de L'Oreal también y es la Mega Volume y parece que estoy haciendo un vídeo en colaboración con L'Oreal pero nada de eso señoras y una vez aplicada la máscara de pestañas nos quedan dos dos o tres pasos según queramos complicarnos yo por ejemplo me gusta mucho ponerme bueno es el único colorote que llevo en el Necessaire llevo estos dos tonos y son en crema porque me resulta super fácil yo llevo el tono Coralicious que es este de aquí que lo utilizo más poquito porque es así como más naranjita supongo que este lo utilizaré más en verano y ahora el que más estoy utilizando es el Pink Dust que es este de aquí mirad que gastado lo tengo y es un tono así como no sé un rosa con destellitos dorados precioso que me pongo un poquito en cada manzanita en la puntita de la nariz y solo tengo que difuminar con los dedos y es súper rápido y bueno si queréis pues también llevo en este Necessaire un iluminador también en stick que es el Stroke of Genius de NYX en el tono en el tono Mermaid Armour que es así también con unos destellitos rosáceos y bueno pues lo aplicaré también un poco por aquí y ya difuminaría todo con los dedos primero el colorete y luego el iluminador desde la puntita de la nariz claro bueno llevo también un lápiz de cejas pero por si ya sabéis por si hago algo así un poco más especial de salir con amigos y demás pero no lo utilizo siempre este en este caso es el lápiz Eyebrown Power Pencil de NYX que bueno trae su cepillito por detrás para peinar las cejas y me gusta mucho este es en el tono 03 Soft Brown y es un tono bastante cálido yo lo voy a utilizar ahora para que lo veáis un poco es que una ceja pintada y la otra no se nota muchísimo y bueno pues esto sería el maquillaje de cejas también que ya os digo lo he utilizado para que veáis ahora un poco que queda así muy natural muy bonito pero que realmente lo utilizo en ocasiones especiales y ya por último os quiero enseñar que llevo algunos colores de labios en el neceser como fijos ¿no? llevo un rojo que es este rojo de Kat Von D que me encanta la fórmula que tiene y además como ya os digo que utilizo mucho ahora este neceser pues lo llevo siempre en el neceser es el rojo Outland y no sé cada vez que me lo pongo me lo preguntáis porque subo una foto a Instagram y es como oh Dios mío que rojo tan bonito pues es este es de Kat Von D y me encanta la fórmula y es un labial fijo y queda precioso luego tengo este labial que es de Wet n Wild de una colección super antigua mirad como está el packaging pero es que el color es precioso se llama Old School Glam y es así como un rojo más bien rosa no sé como deciros un rosa intenso así que que tiene como un puntito frambuesa rojizo queda precioso en los labios y también lo llevo aquí aunque tengo que deciros que lo utilizo más bien poco y el que más más utilizo es el color por excelencia de este neceser es el Rosewood de los Megalash de Wet n Wild también y de hecho es el que me voy a poner ahora lo tengo super gastado también y es que me encanta porque ahora con el frío que hace los labios los llevo siempre resequísimos y la fórmula que tienen estos labiales es como que me los mantiene hidratados si salgo a la calle y no me los reseca como me los resecaría un labial fijo por ejemplo y no sé la verdad es que el color es precioso me pega con todo así que un labial por excelencia de mi tocador en mi neceser más bien y bueno chicas pues esto es lo que llevo en mi neceser de maquillaje express o neceser para maquillaje de viaje rápido así que bueno he tardado un poco más en maquillarme porque os he ido explicando pero si ponéis estos productitos en práctica en un maquillaje veréis que es súper rápido yo creo que ni 5 minutos tardáis y no sé ya el rostro ha cambiado un poco ya tengo otro aspecto otra cara un aspecto más saludable a la piel así que nada espero que os haya gustado y que os haya dado alguna idea por si oye os estáis así un poco como en el tocador como oh Dios mío tengo muchas cosas bueno pues yo os aconsejo que cojáis un neceser y pongáis cosas súper básicas y sencillas si las apartéis por ejemplo como yo hago que lo pongo en el baño y cuando tengo muy poco tiempo me voy al baño y me maquillo allí y bueno es mejor que salir a lo mejor si nos apetece salir con la piel totalmente desnuda de casa bueno pues lleváis algo de maquillaje y solo lleváis lo justo y necesario y así también bueno pues vais gastando algunas cosillas que se van quedando un poco como obsoletas en el tocador así que bueno espero eso que os haya gustado el vídeo y nada más que nos vemos muy 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 pronto en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.